MÚSICA Bien hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que son mis botines Nightmare Girl y el Veloce, ya que muchos de ustedes han tenido muchas interrogantes con respecto a esto. Conforme vamos avanzando el video vamos respondiendo algunas preguntas, tanto sobre lo que son los botines y también lo que es, así algunas preguntas que ustedes me han hecho con respecto a otros videos. Así que sin nada más que decirles, ahí vamos con el video. Bien, para empezar tenemos que hablar un poco sobre ellas y les tengo que decir mis opiniones. La verdad es que son súper cómodas, son ligeras, ultramente ligeras. Yo siempre les recomiendo que ustedes tengan sus moldes, siempre los tengan guardados ahí en cualquier ocasión para poder ponérselos a las botas para que así no pierdan su forma. Estas botas ya llevan conmigo como nueve meses y están intactas, ahí se las voy a ir mostrando. Están intactas la verdad miren, solamente la parte de la suela que está arañada. Es común ya que le he dado bastante uso, pero de ahí a que se quiera abrir o algo, nada, no muestra signos de que quiera abrirse. Como pueden ver allí todo, este es un rasguño que tiene ahí, más no querer abrirse. Como pueden apreciar en todo esto, no hay nada, 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 ni siquiera ha dado señal de que queda romperse o algo. Está todo bien. Y vamos comenzando con las preguntas. Comenzamos con la de Brian Christopher. Dice, brother, las Knight Velocity o Velocity como le quieran decir, ¿en qué cancha se las puede usar sin que se gasten los tachones? ¿Tienes algún truco para que no se gasten los tachones? La verdad es que los tacos o tachones, como le dicen, de igual manera se van a gastar. Aquí, como verán, yo le he dado bastante uso, pero se mantienen bien, como pueden ver allí. Están, ni siquiera se han desgastado mucho. Está en lo normal. Aún se mantiene. Y eso que como les digo, ya conmigo llevan nueve meses. A respondiendo a tu pregunta, sí tengo algún truco y es que antes de cada partido siempre le eches un poco de pegamento. En la parte de aquí, en la parte superior, como pueden ver allí, en esta parte. Le eches un poco de superglue o cualquier otro pegamento que tengas para que así no se desgaste tan rápido. Y ahora vamos con la siguiente pregunta, que también es de Brian Christopher. Me dice... Yo sí, de verdad que a veces juega en campos simiempastados, ya que aquí en Perú no hay buenos campos. Que, como se podría decir, que estén en muy buen estado. Juego en lo que es mitad tierra y mitad césped natural. Y la verdad es que no se me ha pelado nada. Como les digo, solamente tienen unos cuantos arañones. Como pueden apreciar ahí. Pero de ahí, no tienen nada más. Están intactas. Y eso que le daba mucho uso. Y vamos con una siguiente pregunta, así random. Y es de Brian Jiménez y me dice... ¿Juegas en un equipo de fútbol? Sí. Ahora, actualmente estoy jugando en... En Sport Jorge Chávez, de segunda división de Perú. Campeonato de la Liga de Chichabaja. Ya comenzó justo la semana pasada, en la cual tuvimos una victoria 2-1. Comenzamos bien con el pie derecho. Y espero que sigamos así hasta el final. Y otra de las preguntas es... De Brian Jiménez igual. Que dice... ¿Qué posición te gustaría jugar? ¿O te gusta jugar? Yo juego actualmente lo que es... De... Bien de media punta o bien de volante izquierdo. Como un interior izquierdo, algo así. Ya que soy netamente zurdo. Algunos dirán, pero... Si eres media punta, tienes que manejar ambas piernas. Sí manejo la derecha, más o menos. Pero... Más me inclino por lo que es la zurda. Porque es mi pierna hábil y me da un poco más de seguridad. De ahí... Pasamos con otra pregunta random que es... De Angelo o Angelo Jampiero Nolasco Vila. Y me dice... ¿Dónde encuentras las ofertas saludos desde Lima? Yo las encuentro en los Night Owlet o Adidas Owlet. En cualquiera de esas dos encuentro todas las ofertas que ven aquí. Esta bota... Yo la conseguí a un precio de 350 nuevos soles. Ya... Ustedes se las mostré incluso cuando... Meses después. Dos... Habrá sido dos meses después de que comenzamos el canal. Y... La verdad es que... Sí son buenas ofertas. E incluso... Esto de aquí... Tú puedes encontrarlo mucho más barato. Así como encontré los Night Magista Obra. Que los encontré a un precio de 210 nuevos soles. Una ofertaza ya que están a un precio normal de 700 nuevos soles creo. Si más no me acuerdo. Y pues... Ahí vamos. Seguimos con... QV9 Media. Me dice... Bro... ¿Son cómodas tus Night Veloce 3? Sí. Son súper cómodas. Ya lo he dicho. De comodidad. Es... Muy parecida a lo que te da unas Predator o unas 6. Son súper cómodas. Aparte que son súper ligeras como pueden ver allí. Tienen buena reactividad. Yo pensé que... Eso de... De que... Te ayuda a tener un buen arranque... Eh... Al momento de correr a máxima velocidad era... Como que... Un mito o algo. Pero... La verdad es que esta suela sí ayuda bastante. Y aparte que esos tacos que tenemos aquí... Estos tacos en forma de flecha sí te ayudan bastante a lo que es... Eh... Tener un buen arranque al momento de correr a máxima velocidad. Y... Bien. Eso sería la respuesta a tu pregunta. De ahí seguimos también. Con... Freestyle Killer 876. Y dice... ¿Podría subir tutoriales de freestyle? Eh... La verdad es que... Yo no practico mucho lo que es el freestyle. Pero sí... Algún... Algún día... Subiré algún video de freestyle. Enseñándoles algún... Algún movimiento. Como le digo no me llama mucho la atención de eso del freestyle. Pero sí... 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 Sí tengo pensado subir este... Algunos videos así. Ahí seguimos con... Eh... GTI FIFJK. ¿Y qué dice? ¿El balón de Adora se puede usar para hacer toques freestyle? Eh... El balón de Adora que teníamos anteriormente. Porque ya está... Demacrado. Se podría decir así. Ya está roto. O bueno. Lo reparamos pero... Ya está desgastado. Muy desgastado. La verdad es que no sirve mucho para hacer lo que es freestyle. Ya que... No tiene tanto confinamiento. No tiene tanto grip. Y... Creo que es un poco innecesario. Así que esa es la respuesta a tu pregunta. De ahí me dice... Con respecto a lo que es el Telstar. Tenemos la pregunta de... América de Bogotá. Amigo. ¿Ese balón es bueno para cancha sintética? La verdad es que sí. Porque yo aquí como verán aquí lo tengo el Telstar. Y está... En muy... Buen estado. Algunos arañones. Pero... Se mantiene. Mantiene su forma todo. No... No ha cambiado nada lo que es... Su forma esférica. Si lo ven así... Como que tipo huevo. Es porque... La cámara... Es a 60 frames. Y saben que se pone un poco... Eh... Un poco como que... Se me va al lado. Y... Bueno. Como pueden ver ahí... Sí sirve para... Todos tipos de campos. Menos para... Campos de concreto. O incluso... Campos de... Callejero. Campos de fútbol callejero. No sirve para eso. Y luego vamos con la pregunta de... Diagox01. Me dice... ¿Eres zurdo? Sí. Ya lo aclaré que soy netamente zurdo. No uso la derecha para nada. Bueno. En algunas ocasiones sí las utilizo. Pero... Eh... Son raras las veces que utilizo la derecha para... Para hacer un pase largo. O incluso para... Este... Patear al arco. Así que ahí está... Ahí queda respondida tu pregunta. Luego vamos... Con la pregunta de... Brian Aparcana Gutiérrez. Dice... ¿Por qué casi siempre los United Mercury se rompen o se rajan de los costados? Eh... Debe ser por el mal uso que le das. O por el mal uso que... O quizás... Serías un poco brusco al momento de jugar al... Al fútbol. Como pueden ver aquí yo... Ya le he dado bastante uso a estas botas. Si no tienen... Ningún tipo de... De señal de querer abrirse. O incluso pueden verlo. Está intacto. Y eso que no le he echado ningún tipo de pegamento. Nada. Como pueden ver ahí. Incluso las dos botas están igual. Ahí pueden ver... No tiene señal de querer abrirse. Algunos responen sí, pero... De ella que quiera abrirse... Ninguna señal. Está todo intacto. Así que ahí queda respondida tu pregunta. Luego... Vamos con la pregunta de... El Negro TV. Dice... Hey, crack. Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el balón Adidas... Final... Cierto training réplica? Bien. Este balón... Puede durarte todo el tiempo que tú quieras. De acuerdo a cómo le des el uso. Aquí ya ven que está un poquito raspado. Se levanta incluso porque... En el campo anterior donde utilizaba había... Como que... La parte de pasando el arco... De fútbol... Había como que concreto... Y algunas piedritas que hacían que se levante. Pero... Esto te puede durar bastante tiempo. Ya yo llevo con estas... Algo de seis meses. Seis, siete meses ya llevo con este balón. Y sigue intacto. No... No hay ningún problema con esto. Pueden ver ahí. No hay ningún problema. Todo intacto. Incluso mantiene su forma esférica. Así que ahí queda respondida tu pregunta. El negro te ve. Y vamos con unas cuantas preguntitas más. Y aquí... Dice... Es un poco raro el nombre. Pero dice... Mi banana tu boca once de pregunta. Buen video crack. Sigue así. Y dice... ¿Cuál es... Mejor? Hipervenom Finish 2. O Night Mercury al Veloce 3. Sin Dynamic Fit. A ver... Eh... El Fini... Es... Eh... La versión... Gama alta. Si es que no me equivoco. Eh... De los Night Mercury... De los Hipervenom, perdón. La verdad es que yo... Más cómodo siento lo que son los... Los Night Mercury al Veloce. Así tengan Dynamic Fit o no lo tengan. Para mí son más cómodos lo que es la línea Mercurial. Ya que son súper ligeros. Son súper cómodos. Están en buena comodidad. En cambio los Fini 2. Es como que... Eh... Yo ya he usado unas botas de esas anteriormente. Que ya las vendí. Eh... Antes incluso de tener el canal y... Yo me quedo con Night Mercury al Veloce. Porque... Como te digo son más cómodas y... Y también es como que... Tiene... No sé. Tiene un poquito más de... De... De Grig. Aparte que tiene más reactividad a la hora de la pisada. Así que ahí queda respondida tu pregunta. Le vamos con... Mi Banano a tu Boca. Igual. Eh... Pregunta... Crack. Unas Mercurial Vapor 10 a 390 soles. ¿Es una buena oferta? La verdad es que no. Porque ya... Las Night Mercury al Vapor 10 ya están descontinuadas. Una buena oferta para esas botas de gama alta sería entre 200 a 250 nuevos soles. Yo si he visto esas ofertas. Incluso las he visto un poquito más baratas. Ahora último que veo a los OLEC. Eh... Y creo que... No... No sería una buena oferta. Bueno para mi no sería una buena oferta esa... Eso que me dices. Ya la oferta sería... Una buena oferta sería entre 200 a 250 nuevos soles. Ya que como te digo están descontinuadas. Y pasamos... A una pregunta más... Que dice... De Spectre Kiex. Que dice... ¿De qué parte de Perú eres? ¿Y dónde compras tu botas gama alta? Responde mis dudas por favor. Eh... Soy de Chincha Alta de Perú. Del departamento de Ica. Eh... ¿Dónde compro mis botas? En los OLEC. Ya lo dejé bien claro. Ya los compré. Yo los compro mayormente ahí. Porque tienen buenos descuentos. Y aparte que encuentran... Buenos modelos. Que... Eh... En tiendas así normales. Están en precios súper elevados. Y... Pues bueno. Ya... Ya te respondí tus dudas. Spectre GTX. De ahí vamos con otra... Pregunta. Eh... Dice... De Marcelo Ignacio. Dice... Bro. ¿Probaste algún Max Ball? ¿Será mucha la diferencia con los dos réplicas? Ya que quiero comprarme un torre de réplicas. Buen video. Y a ver... Eh... Marcelo Ignacio. A ver... Eh... Si he probado un Max... Un oficial Max Ball. Un balón oficial Max Ball. Probé lo que es el Versuca. Eh... Mi papá me lo compró en ese tiempo. Eh... Cuando recién... Había salido para lo que es el Mundial. Si... Si tenía uno de esos. Los cuales se pinchó. Y se me ocurrió. Y por ver... Es una de las historias. Eh... Pero... Si... Eh... Si he probado y... No... No hay mucha diferencia. Bueno. Para mí no hay mucha diferencia. Ya que... Lo único... Lo único que aumentaría es un poquito... Sería un poquito lo que es la parte del vuelo. Más no. Porque... Tienen el mismo tipo de grip casi. ¿Si? Bueno. Aparte... Otra diferencia. Lo que sería es en la forma de la construcción. Nada más. Pero... De ahí a desempeño. Se podría decir que casi nada. No hay mucha diferencia. Así que... Ahí queda respondida tu pregunta. Y vamos con dos preguntitas más. Dice... ¿De dónde descarnar? Ya lo aclaré. Soy de Chincha Alta. Departamento de Ica. Y... Aquí también... Eh... La pregunta de Tiago Diez es... Una pregunta. ¿Qué aplicación usas para editar tus videos? Yo antes utilizaba en la mitad de videos que hay en el canal. Utilizaba lo que es este... El PowerDirector. Esa aplicación. Y ahora actualmente estoy utilizando lo que es el Filmora. Me parece una... Un mejor editor de video. Tiene mejores cosas. Ya que en el PowerDirector estaba como que un poco limitado. Estaba un poco limitado a esas cosas. A tener este... Mayor transiciones. Incluso... A mayores efectos. Así que... Por eso que... Que lo cambié. Y... Bueno... Eh... Un detalle más que aclarar sobre esto en Night Mercurial. Antes de terminar el video. Es que... Son súper cómodas. Ya les dije. Son súper resistentes. Son súper reactivas. Ustedes... Si es que le encuentran estos... Estos botines a una buena oferta. No duden en comprarlo. No se van a arrepentir. En tener este tipo de botas. La verdad es que... Son súper ligeras. Súper cómodas. Y no se van a arrepentir. De nada. De nada. De nada. En estas botas. Muy aparte que... El Dynamic Fit de aquí. Si cumple muy bien su función. Te aprieta. Súper bien. Aquí también tenemos una ventaja con esto. Ya que tenemos... Lo que es el empeine cerrado. Quizás puede ser doble pieza. Ya que aquí se ve la costura. Pero cumple bien su función. Como les digo. No... No duden en comprar este tipo de botas. Ya... Creo que he aclarado la duda de varios. Y... Como le digo. Si ven una buena oferta en estas botas. No duden en comprarlos. Ya... Pero si ustedes quieren botas actuales. También... Es gusto de cada quien. Eso sí. Yo no les puedo decir que... Obligar incluso a... Al que compren este... Ese tipo de botas. Pero... Así que bien. Espero les haya gustado el video. No olvides suscribirte. Dejar tu like. Activar la campanita de notificaciones. Y también compartir entre tus amigos. E invitarles a que se suscriban a este canal. Así que... Ahí nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!